¡Pómalo! ¿Que nos va a dar un calambre? ¿Otra vez? ¿Otra vez? No, pero más despacito, pues. ¡Vamos! ¿No te sientes? ¡Y ahora el baile es tan bueno! ¡En Madrid! ¡Miren cómo la pasamos en Madrid! ¡Azúcar! ¡Vamos Alberto! ¡Muédese el culo! ¡Muédese el cuello! ¡Eso! ¡El sabor! ¡Madrid, México, Argentina, Nueva York! ¡Y Venezuela! ¡Todos reunidos! ¡Va una misma señal! ¡Radio BEMBA! ¡Radio BEMBA transmitiendo a través de Internet! ¡Agárrame la web! ¡Dejen la web o nada! ¡Saluda! ¡Radio Marca Internacional! ¡Vamos! ¡Terminen ahí, por favor! ¡Muy bien! ¡Qué mal que la estamos pasando, señores! ¡Este comunismo nos va a matar! ¡Y miren la mesita que tenemos! ¡Con puro sabor! ¡Y nos trajeron un picante! ¡Bravo!